A la entrada de San Antonio, el punto de conexión del nuevo acueducto con las redes de la ciudad. Esta conductora de polietileno que viene desde el campo de pozo, con el agua, para suministrar el agua aquí al pueblo de San Antonio de los Baños. La inversión diseñada y ejecutada en tiempo récord, todo en función de resolver el abasto a una población que históricamente contó con servicio estable. El proyecto reemplazará estaciones de bombeo situadas en Ariguanabo, cuenca afectada en los últimos 10 años por frecuentes periodos de sequía. Hoy los ciclos en San Antonio, cada 5 días, con bajas presiones y volúmenes insuficientes. La obra que resolverá el problema parte de un moderno y automatizado campo de pozos, construido en Cuenca Sur. Desde aquí, los caudales van por una conductora de 630 milímetros de diámetros, cuya longitud sobrepasa los 9 kilómetros hasta llegar a la ciudad. Con esto lograríamos bombear los 300 litros que lleva el municipio y además tendríamos un equipo de reserva para las contingencias, para garantizar los mantenimientos. Este domingo 4 de septiembre, la infraestructura para la electricidad da cobertura al nuevo campo de pozos y a sus sistemas tecnológicos. Ya todos los pozos tienen su banco de transformador instalado, su acometida de servicio y estamos en espera de que se terminen las actividades de izaje en la actividad hidráulica propiamente para energizar la línea de su transmisión. Panelet de Santispiritus diseñó, proyectó y fabricó en solo 7 días los sistemas eléctricos. Es una pizarra muy compleja, con un alto grado de automatización, con un costo elevado que si se hubiese adquirido en el extranjero, el valor hubiese sido muy alto. Hacerla en el país nos da un ahorro de alrededor de un 50%. Ganar tiempo y hacer que el bombeo de 300 litros por segundo llegue cuanto antes a San Antonio es el primer objetivo. Y queremos a mediados de la próxima semana hacer la conexión y ya empezar a hacer las pruebas del agua en la ciudad. No es que va a llegar el agua automáticamente, nosotros tenemos que empezar a hacer pruebas, vamos a abrir todos los circuitos, vamos a tratar de ver si con todos los circuitos le llega el agua todo a la vez, vamos a empezar a cerrar el circuito porque pensamos que el agua debe ser de manera diaria, pero si no nos da diaria debe ser día eterno, pero tenemos la seguridad de que va a ser una transformación muy importante en el sistema de abasto en el municipio. A pie de obra, especialistas plantean que la puesta en marcha de la inversión provocará un aumento de las presiones, de ahí la indicación de ejecutar trabajos de rehabilitación en redes en la ciudad e incluso dentro de los hogares. Este proyecto, financiado 100% por el gobierno cubano, ha tenido un costo que sobrepasa los 100 millones de pesos en moneda nacional y los 280 mil pesos en moneda libremente convertible. En San Antonio de los Baños, Artemisa, Lázaro Bryan, Félix Fidalgo y Bernardo Espinosa. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.